Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal de Hunsberg Yarba. El día de hoy es el último día de mes, así, el último día de mes, el último lunes de mes. Así que hoy toca la recopilación de las aplicaciones que vimos durante este mes, que este mes fue un poco más corto porque solamente traemos tres aplicaciones, aunque teóricamente hoy debería de haber una aplicación no recomendada. Prefiero dejárselas para la próxima semana porque pues es una aplicación más extensa, no es como que una aplicación ahí. Y sin más, entonces esperen la próxima semana para que puedan ver esta aplicación que, bueno, sé que les va a gustar mucho porque es cuestión monetaria, así que bueno, espérenla para la próxima semana y bueno, ya sin tanto rollo comencemos con este video. La primera aplicación, si es que podemos llamar la aplicación que se recomendó, nos va a permitir colocar más enlaces en nuestra biografía de Instagram. Sabemos que solamente tenemos un solo espacio para poner un solo link, un solo vínculo, pero con esta herramienta, bueno, vamos a tener una posibilidad mayor de enlazar a las personas a nuestras diferentes redes sociales, nuestros videos o nuestra tienda, lo que sea, de una forma completamente gratuita. Así que sin más, pasemos a ver esta. Pues bien, es súper sencillo de utilizar más que una aplicación, es una página en la que nosotros vamos a poder entrar y añadir los enlaces que queremos que el resto de nuestros seguidores puedan ver. Entonces vamos a entrar a la página que les dejaré en la descripción. Se van aquí a iniciar una nueva sesión. Aquí se pueden loguear con Instagram, que es lo que yo haré. Una vez que ya se registraron, en automático les va a dar un username, por así decirlo, la aplicación. Ustedes pueden cambiarlo. Yo lo voy a cambiar por este usuario. Y aquí colocan su email. Van aquí en guardar. Y ya les dice que tienen una cuenta básica, gratuita. Y que esto es lo que tendrían como en su cuenta. Aquí ustedes pueden comprar la versión Pro. Pero bueno, a mí me va bien esta versión Free. Esta versión Free, así que le damos aquí en continuar con gratuita. Aquí nos pide que verifiquemos nuestra cuenta. Así que vamos a cerrar esto y vamos a verificarla. Verifiquen su email y le dan en continuar. Ahora sí, una vez que ya estén dentro de esta opción, simplemente van a dar aquí. Aquí en la parte de arriba, este sería el link que nosotros vamos a compartir en nuestras redes sociales para que la gente pueda entrar y ahí mismo pueda ver todos nuestros enlaces en una sola pantalla. Aquí vamos a darle a añadir nuevo botón. Aquí podemos ponerle, por ejemplo, Twitter. Entonces añado mi link de Twitter. HTTP. Ok, una vez que ya está, añadimos otro botón. Voy a copiar esta misma dirección URL, porque básicamente es la misma que la de Facebook. Aquí le voy a colocar igual Facebook. Voy a añadir otro que será YouTube. Y voy a añadir un nuevo enlace, que este llamaré nuevo video. Este digamos que será un enlace que estaré modificando. Solo colocaré esta misma URL para hacerlo más rápido. Ok, ya una vez que tenemos todo esto, vamos a ir aquí a Settings. En Settings, nosotros podemos cambiar nuestro avatar y cambiar el color de nuestro template, por así decirlo. Estos son como los templates que tenemos en la versión 4e. Para mí valen bien esos. Y así ya se vería nuestro enlace cuando alguien entre a nuestro enlace. Va a poder darle, por ejemplo, aquí a Facebook. Y de Facebook los va a mandar a nuestra página, a Twitter. Y los manda directo a nuestro Twitter, a YouTube. Y así tendremos ya todos nuestros enlaces en una misma página. Y así la gente podría entrar directamente a nuestros links sin que se pierda. Como les digo, solo es cuestión de copiar este enlace. Y pegarlo en nuestro Instagram. Por ejemplo, yo entro aquí. Vamos a ir a Instagram. Vamos aquí en Editar perfil. Y aquí modificamos nuestro sitio web. Borramos esto. Y añadimos el que queremos. La segunda aplicación es para la enseñanza del idioma inglés. Sobre todo para generaciones muy pequeñas, para niños. Pero que a nosotros como personas más adultas, pues nos puede ayudar a entender diferentes palabras. Que a lo mejor para las personas que hablan inglés, pues sean muy comunes. Pero para nosotros son como palabras raras. Entonces, esta aplicación es gratis, es fácil y sobre todo es muy entretenida y divertida. Así que sin más, pasemos a ver esta. Pues bien, la aplicación es esta llamada Reveal. La pueden encontrar completamente gratis en la Play Store y en App Store. La primera vez que entren a la aplicación les van a pedir que se registren con algún correo o red social. Y una vez que hayan entrado, bueno, van a tener esta interfaz. Como ven, aquí tenemos libros que nos van a permitir, pues, entender, aprender inglés de una forma muy sencilla, muy básica. Pero es la forma como los niños aprenden a hablar cualquier idioma. Entonces, por ejemplo, vamos a abrir este que dice Burgers. Y bueno, tenemos como un tipo PDF más o menos. Nosotros le podemos dar aquí hacia adelante o hacia atrás. Y bueno, vamos teniendo palabras. Por ejemplo, en esta nos dice Burgers Half Mead. Y bueno, nosotros podemos seguir avanzando. Es como saber cómo se prepara, bueno, qué ingredientes lleva una hamburguesa. Y por ejemplo, en esta. Si nosotros no sabemos qué significa alguna palabra, simplemente damos un tap sobre la letra, sobre la palabra, perdón. Y nos manda un audio. No sé si ustedes lo persiguieron ahorita. Pero si no, se escucha una voz que nos dice cómo es la pronunciación. Si nosotros le damos aquí a esta imagen, a esta que está aquí flotando, nos da una explicación de qué es este elemento en inglés y en español nos traduce la palabra como tal. También podemos hacer un ejercicio aquí para pronunciar la palabra. Podemos hacer más grande o más pequeña la imagen. Y así podemos continuar. Y finalmente nos da como un porcentaje, unos puntos, en los que nosotros conforme vamos avanzando, pues sobre la marcha, vamos obteniendo nuevos puntos que después podemos crecer para desbloquear ciertos libros. Aquí nosotros decimos qué tal nos pareció el libro y si queremos comentar algo. Y bueno, aquí tenemos más libros relacionados a lo que acabamos de leer. Y si no, bueno, regresamos acá. Tenemos aquí My History, los libros que hemos leído. Y tenemos también los favoritos. Tenemos aquí libros a través de YouTube. Tenemos la clasificación de libros, de aventura, de ciencias, de deportes, etc. Y bueno, como les digo, aquí vamos a ir subiendo de nivel conforme vayamos leyendo más libros. Por ejemplo, aquí les digo, empezamos con la letra A, B, C. Después vamos con la de E, F, G. Así vamos a ir sucesivamente. Pues les digo, esta aplicación es muy sencilla porque es principalmente para niños, pero nosotros como adultos pues también podemos absorber información de aquí porque son palabras primordiales, palabras sencillas que quizás no conozcamos y que bueno, esta aplicación nos los hace muy ameno para poder entender y aprender más del inglés. Y bueno, finalmente llegamos a la tercera aplicación de este mes que se llama Hangul. Con su nombre lo está diciendo todo. Con esta app vamos a poder practicar el idioma coreano a través de la escritura. Tenemos la opción para realizar los trazos, de escuchar cómo suena cada una de las sílabas, de las vocales, consonantes y vamos a tener ciertas palabras de vocabulario para poder adentrarnos a este idioma asiático. Así que sin más, pasemos a ver esta app. Esta aplicación es Hangul como tal, como el abecedario coreano. Bueno, esta aplicación la encuentran totalmente gratuita. Acá abajo en la descripción les dejaré los links. Y bueno, como les decía, nos ayudará a practicar lo básico de este idioma que son el abecedario, las letras, tanto vocales como consonantes. Y bueno, aquí tenemos las vocales. Si ustedes entran, les da toda la gama, todas las versiones, todas las vocales que tiene el idioma coreano. Le dan un tap a una de las vocales y ustedes pueden aquí hacer el trazo de la letra A. Ustedes aquí abajo pueden escuchar cómo se pronuncia y aquí arriba tienen unas opciones. Tienen esta como plantilla para hacer varias veces la letra o la vocal que están trabajando. Pueden también cambiar desde aquí arriba. Pueden hacer más plantillas para que puedan trabajar más sobre el abecedario. Bueno, ahí nomás estamos jugando. Si regresamos, tenemos aquí la opción de silenciar cómo suena la letra. Podemos borrar para volver a empezar. Y tenemos esta opción importante. Nosotros activamos aquí el sonido. Cuando cambiemos, nos dice nada más cuál es el sonido de la vocal. Y nosotros tendríamos que estar trazando cuál es la vocal que queremos utilizar. Aquí bloqueamos y desbloqueamos y ya vemos cuál es la vocal con la que estamos trabajando. Y en la parte de configuración, bueno, es básicamente como estaríamos trabajando con nuestra pantalla, que sería el ancho de nuestra línea, el color, si queremos que esté en alfa, etc. Ya esto será a gusto de cada uno. Vamos a regresar y vamos a ir a las consonantes. De igual forma tenemos aquí las consonantes, todas, desde las consonantes básicas, vocales, dobles. Aquí tendríamos todas, todas las, digamos, como conjunciones entre vocales y consonantes. Cómo se escriben. Y ya igual, si ustedes entran, pues pueden escuchar cómo se pronuncian. Aquí tenemos el que dice aprender. Y después tenemos practicar, que es la plantilla. Aquí tendríamos como palabras comunes, así lo traducen. Tenemos aquí las basic words, que aquí empezaríamos con los pronombres personales. Aquí tenemos el I, el you, el he, we, you, they, etc. Entonces aquí ustedes le pueden ir dando. Y bueno, aquí sucesivamente ustedes van a poder ir revisando palabras básicas para poder aprender el idioma. Aquí va por categorías. Ustedes pueden probar desde las palabras básicas hasta el set número 4. Y bueno, finalmente ustedes pueden deshabilitar la publicidad. En este caso ustedes podrían pagar una membresía. La verdad yo no lo veo el caso, simplemente me ha aparecido una sola vez una publicidad durante 4 minutos, 5 minutos que utilicen la aplicación sobre la persona publicidad. Entonces me parece que no hay necesidad de comprar otra versión. Pero bueno, esa es como a grandes rasgos esta aplicación. La verdad se la recomiendo mucho si están aprendiendo a hablar y a escribir coreano. Pues bueno, como les adelantaba, este mes fueron poquitas aplicaciones que podemos revisar. Pero esperen en el próximo video para que se enteren de nuevas aplicaciones. Les digo, va a estar muy padre la de la próxima semana. Así que bueno, pues eso sería todo. Recuerden que en la descripción les dejaré los enlaces de descarga de estas apps para que puedan utilizarlas sin ningún problema. Y cualquier duda, comentario o sugerencia, ya sean en la parte de comentarios. Y recuerden que pueden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para recibir nuestros últimos videos. De nuestra parte sería todo y nos vemos en el próximo video. Un saludo, que estén de lo mejor. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!